Hola amigos de Scorpio, gracias por estar allí, esto es la lectura general. Recuerda que esta es una lectura general y que puedes escuchar un mensaje para tu signo solar y tu signo ascendente. A nivel general tenemos el rey de Rafael, esta puede ser la influencia del pasado, la decisión o el diablo, el número 15 de los arcanos mayores, el 7 de Michael, 7 de espadas, una de las posibilidades, infinitas posibilidades hacia el futuro, dependiendo de lo que esté pasando aquí y ahora y cómo lo proceses, que hagas al respecto, hazte Gabriel o hazte Bastos al revés en el fondo del mazo. Así que algunas personas de este signo pueden estar en este momento quizá dudando de su propia fuerza, de su habilidad para sostenerse, de su estabilidad, quizá están dudando de su estabilidad emocional o están sintiendo que algo puede amenazar su estabilidad emocional. En algunos casos pueden estarlo experimentando hacia el otro extremo, sintiendo que son capaces de todo y son capaces de manejar las propias emociones e incluso de controlar o de manipular emocionalmente a otras personas con lo que habría que tener cuidado. Esto puede estarles pasando a ustedes o a otra u otras personas a su alrededor con respecto a ustedes. Hay que tener cuidado con la manipulación emocional, con los chantajes emocionales. Alguien que tiene esta tendencia o este comportamiento tiene en sí mismo muchos problemas emocionales sin resolver que proyecta hacia afuera en las otras personas con las que se conecta y que busca que estas conexiones como que subsanen todos esos vacíos o todas esas heridas. Alguien que hace esto es en sí mismo, inestable emocionalmente y busca estabilidad en otras personas. Esa es una especie de vampirito emocional que no es consciente de su propia realidad y va en busca de energía y de estabilidad emocional hacia afuera. Recuerda que el camino siempre es hacia adentro. Cuanto más te obsesiones en buscar afuera lo que necesitas ver adentro en ti mismo pues más perdido estás y menos soluciones vas a ver con claridad. En algunos casos puede estar hablando este rey de una persona con esta tendencia alguien conocido, alguien cercano, alguien de la familia que puede ser el padre o alguna figura masculina que puede tener como una especie de o una máscara o como una doble identidad se puede mostrar muy amoroso, muy amigable, muy sociable y muy alegre como de dientes hacia afuera o hacia las personas pero eso es como una máscara para lo que interiormente no es capaz de procesar como mucha tristeza, mucha inestabilidad emocional, mucha sensación de soledad que esta persona necesita aprender a procesar y esto puede estar pasando en ti, tú no eres consciente hasta este momento así que puede ser una sugerencia de tus guías y ángeles para que empieces a revisar quizá algo de este comportamiento dentro de ti que puedes estar mostrando a los demás que no es tan real y que es de alguna manera una máscara o una segunda identidad para mantener una estabilidad allí en ese entorno o una cierta estabilidad en tu propia vida, en tu propio mundo, en tu propia realidad es momento de tomar decisiones, de emprender acciones al respecto de quitarse esa venda de delante de los ojos de mirar las cosas tal y como son de seguir evadiendo esta realidad, este comportamiento de seguir negándolo y quizá si se trata de alguna persona diferente a ti quizá tú le puedas ayudar a ver las cosas pero no desde el juicio y desde la crítica y desde exigirle que cambie o que sea quien realmente es porque tú crees que sí lo es como realmente es aunque la otra persona lo niegue no es desde esta actitud de exigencia y de querer que cambie sino revísalo en ti mismo porque todas las personas de alguna manera proyectan algún aspecto tuyo sobre todo aquello que amas o aquello que odias te está mostrando algo de ti mismo está hablando de ti mismo así que mírate en el espejo de las otras personas ellas están mostrando una proyección tuya y no lo tomes como un juicio hacia ti tómalo como una herramienta una posibilidad de tomar conciencia de un aspecto tuyo que tú tal vez también estás negando la carta de la decisión la carta del diablo en el pasado que puede estar influenciando justamente los apegos apegos físicos apegos emocionales hacia otras personas pero también apegos hacia creencias y hacia comportamientos como aferrarse a estos comportamientos aferrarse y no querer cambiar tener que dar resistencia o oposición esto es como una actitud de lucha como esta actitud de ciertas personas que dicen es que yo soy así y así me tienen que aceptar y así me tienen que soportar y así me tienen que querer y no dan como el brazo a torcer no quieren sienten o perciben que cualquier sugerencia a las personas a su alrededor acerca de alguna actitud que de pronto no es apropiada ni para ellos ni para los demás es un ataque y como lo perciben como un ataque entonces se niegan a verse a revisarse a auto-observarse porque hay miedo a perder su identidad o algún aspecto de su identidad si cambien o se encaminan hacia un cambio dentro de sí mismos por eso se obsesionen con que cambie todo afuera con que cambien las demás personas con que cambia el sistema con que cambia el gobierno con que cambia todo afuera pero no se revisan adentro y el cambio siempre empieza desde uno mismo desde revisarse obsesión, terquedad y resistencia que puede estar influenciando no solamente el panorama interno no solamente creando conflictos a nivel emocional sino a nivel interno sino también a nivel externo puede estar dañando o influenciando afectando de alguna manera las relaciones sobre todo las relaciones afectivas las más cercanas la familia las amistades la pareja se puede estar viendo afectado algún vínculo debido a la terquedad tuya o la terquedad de alguien y es necesario tomarse el tiempo para ver desde la distancia qué o quién está teniendo este comportamiento o de qué manera en qué grado tú mismo lo asumes en algunas situaciones o de alguna manera y te niegas a verlo hay esta sensación de negación en esta lectura de resistencia de ver muy claramente este comportamiento en las otras personas pero de negarse a verlo en sí mismo y esto no te hace mala persona lo que te haría de pronto mala persona es seguir en esa negación y no no querer ver que de alguna manera también hay terquedad hay obsesión hay unas convicciones férreas a las que te apegas de tal modo que te niegas a mirarte siquiera porque piensas que no es necesario cambiar nada en ti que los que tienen que cambiar son los demás o algo afuera para tú también ser diferente actuar diferente comportarte de otra manera como más libre más relajado menos rígido menos acartonado siete de espadas con el haz de corazones que muestren qué posibilidades y al futuro te están mostrando a través de estas cartas y dependiendo de lo anterior cuanto más tú te aferres a estas convicciones cuanto más tú te apegues a esa negación ese mecanismo de defensa de autoprotección y esa idea que tienes de ti mismo esa imagen inflada de ti mismo más posibilidades hay de que empeoren ciertos conflictos internos y externos o de que lleguen más atraigas más desafíos situaciones y personas que terminan siendo un gran desafío para ti como una gran batalla terminas viendo como siempre ataques o como siempre como que siempre todo llega a un punto en el que hay que pelear en contra de hay que luchar en contra de hay que defenderse si sigues en esta actitud si te relajas cambias tu foco no hacia afuera o hacia los demás sino hacia ti mismo y empiezas a practicar la autoobservación puede haber una todo lo que está creando conflictos o grandes desafíos o que se está manifestando eso como una lucha como peleas o como situaciones en las que siempre hay que siempre hay dos oponiéndose tú y la otra persona tú y el otro bando pueden irse suavizando puedes ver cómo se va resolviendo todo casi por sí solo porque no estás ofreciendo energía de resistencia cuanto más resistencia ofrezcas hacia ti mismo hacia quién realmente estás tú expresando y cómo estás proyectándote en esas personas y en esas situaciones pues esto va a empeorar si quieres que todo mejore hacia afuera vas a necesitar mirar hacia adentro e ir fluyendo ir trabajando con lo que tú mismo has creado en ti en tu propia persona y hazlo desde el amor puedes abrir más puertas a través del amor que a través del miedo hay que tener cuidado también como tomar conciencia desde dónde tú estás creando todos estos desafíos estas luchas estas batallas personales o colectivas o con otra persona si es desde el verdadero amor es muy poco probable que se genere eso si es desde el miedo existe gran probabilidad que esto permanezca y que se mantenga como un patrón que se remate te envío un abrazo de luz muchas bendiciones te envío un abrazo de luz